Con su permiso, señora Presidenta. El día de hoy recordamos la conmemoración del Día de Nuestro Lávaro Patrio, establecido oficialmente hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. La historia de nuestra bandera se remonta a 1821, fecha en que Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a las y los mexicanos, declarando la independencia de México de la corona española y convirtiéndonos así en una nación soberana. Los valores encarnados en las tres garantías están íntimamente relacionados con los valores que nos deben de identificar hoy como nación. La idea de ser independientes, no sólo evitando la subordinación a intereses extranjeros, sino también a intereses de unos cuantos que buscan imponer dictaduras disfrazadas de falsos nacionalismos. México ya no puede ni debe seguir a falsos caudillos que buscan la polarización de la nación, poniéndonos en contra a los propios mexicanos. Nuestro país es una democracia en la que el orden constitucional ha establecido una división de poderes, la cual debe ser respetada. En México existen también instituciones autónomas que defienden los derechos de cada una y uno de nosotros en diversos temas. Nuestra soberanía e independencia también debe llevarnos a respetar estas instituciones democráticas por encima de designios retrógradas de quien ostente el poder. La defensa de nuestra soberanía también pasa por la defensa de nuestras instituciones. Conmemorar el día de nuestra bandera nos implica respetar a nuestra nación, implica respetarnos entre mexicanas y mexicanos, implica respetar nuestras culturas, respetar a nuestros pueblos originarios, a nuestras mujeres, a nuestros niños, implica respetar a nuestros adultos mayores. Es tiempo de dejar a un lado el discurso de odio y división, es tiempo de trabajar unidos por nuestra patria, es tiempo de establecer un nuevo trato, un nuevo trato por México, en el que todas y todos tengamos cabida. En este nuevo trato, debemos afrentar el reto de establecer una política ambiental eficiente, acortar la desigualdad que existe en nuestro país y dar pauta a un desarrollo igualitario, en el cual se esté pensando en todas y todos, garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este nuevo trato, también debemos dejar de ver a la juventud como el futuro y empezar a verla como el presente de nuestra nación. Debemos satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, como la salud, la seguridad, la igualdad, la vivienda, entre muchos más. Hoy, en este nuevo trato, debemos respetar la integración federalista establecida en nuestra Constitución y darle a cada entidad de acuerdo a la que estas mismas aportan a la Federación, para que este federalismo pueda ser verdaderamente una punta de lanza para el desarrollo nacional. El conmemorar a nuestro lábaro patrio no puede, ni debe quedarse solo en palabras ni en discursos, exaltando a los héroes que nos dieron la libertad e independencia. Nuestra conmemoración debe darse todos los días, con el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras trincheras, en lo que cada una y uno se encuentra. Esta conmemoración debe darse respetando en todo momento a nuestras instituciones, respetando la división de poderes, pugnando por acabar el flagelo de la corrupción, dignificando la vida pública en nuestro país. Cuando entendamos que como ciudadanas, funcionarios públicos, el respeto a nuestro derecho y el Estado de derecho es el camino a seguir para impulsar un verdadero desarrollo en México. Compañeras y compañeros diputados, los invito hoy a vivir todos los días nuestros ideales nacionales. Y no quiero dejar pasar un día tan importante para que desde esta tribuna pueda felicitar a las y los mexiquenses con motivo del 197 aniversario del Estado de México. Por lo que me declaro orgullosamente mexicana y mexiquense. Y decir, por patria y provincia, muchas felicidades. Es cuanto, Presidenta.